a ver que se vaya conectando la gente hola a todo el mundo un segundito, un segundito, un segundito bueno, espera, voy a cambiarla hola, oi, que se te ha quedado hasta abajo acabamos de llegar al santuario, hola, buenas noches a todo el mundo y antes os hemos presentado a esta muchacha, a la pequeña pero no venía sola, la otra estaba esperando en el remolque entonces, os vamos a contar un poquito, un momentito, que estamos entrando hola pequeña, ella está un poquito coja hola a todo el mundo bueno, esta luz, espera hemos ido, espera, que esta luz es pegador hoy hemos ido a un rescate, nos han dado un aviso y de unas ovejas, bueno, del grupo de Maja me voy a hacer un vídeo, vale, perfecto es muy pequeñita, es del libro la pongo ahí de fondo, y la veis, mientras os voy contando un poco bueno, pues ahí están las dos, vale, perfecto bueno, es que esta luz es muy potente bueno, pues nos han dado un aviso en la zona de Maja pues parece ser que había unas ovejas abandonadas entonces hemos ido y resulta que no es que hubieran unas ovejas abandonadas es que hay un rebaño entero bueno, nosotros, no sé, habremos contado hay 300 ovejas, pues así y parece ser que el pastor está pues desaparecido que parece ser que ya tuvo este problema pero bueno, ya sabéis cómo es esto de la administración, de los controles de los ganaderos que hacen lo que les dé la gana siempre bueno, entonces, bueno, pues ya que hemos ido hemos dicho, bueno, pues vamos a coger a las que peor estén y a las pocas porque es que nosotros tampoco podemos traer aquí de repente 10 ovejas o 15 o 20 entonces, bueno, pues hemos ido a por a las que peor estaban y nada, ¿cómo las encuentras? pues va pasando entre ellas y entonces había una apartada que era esta en precisidad de aquí esta que estaba ahí directamente se había tumbado pues imagino para dejarse morir porque está coja completamente y tiene una herida ahí pues que nadie la ha tenido, obviamente y por la mañana Ana, que era la mujer que nos había avisado bueno, que ha estado hablando con Laura había encontrado a a esa precisidad de ahí que ahora la presento entonces, bueno pues la pequeñaja estaba tirada entre unos arbustos tumbada, que parecía que estaba muerta totalmente timpanizada está en una clínica ahí en Boadilla el directo que hemos hecho antes era en Boadilla me he tenido que ir porque claro, es un pueblo-ciudad entonces, aparcar ahí pues con el remolque son muchos metros y había coches que querían salir y tal, pero bueno entonces, pues nada hemos llegado aquí y vamos a echarles un vistazo a ver qué tal están pero antes queríamos queríamos presentároslas así que bueno a ver, espera voy a leer bueno, hacemos lo que buenamente podemos ojalá pudiéramos hacer más si tuviéramos más medios más recursos y más esto pues rescataríamos a muchas más vamos un poco de hecho, en realidad estamos ya al límite pero bueno cuando te hablan de un caso así pues qué vas a hacer no las vas a dejar ahí morirse las pobres pues las hemos traído entonces a ver pues os presento a esta guapísima veis eso lo tiene inflamado y no lo apoyan y nada esta guapísima es la que hemos encontrado allí y esta dulzura preciosa es la que la que había encontrado Ana veis que tiene ahí mirad ahí pues eso debe ser un mordisco luego aparte de aquí de ahí esta coja hay que tener en cuenta que están en una zona limitada ¿no? entre varias autovías de hecho parece ser que una carretera importante de cuatro carriles y han aparecido varias atropelladas y esto es en la zona de Majada Onda entre la M50 y la M500 no me acuerdo cuáles me han dicho bueno entonces pues eso ya no sé ni lo que estaba diciendo bueno veis la pobreta ahí aún anda ah bueno esta ya está ingresada nada la han sondado la han puesto a suero y todo y bueno pues está está mejor de como estaba no está bien pero por lo menos está mejor voy a ver voy a apartar un poquito a ver si se acerca la comida es súper bonita ahí a lo mejor desde ahí no se ve pero es mucho más pequeñita de lo que se ve en la pantalla sí son preciosas ella es una fotocopia de Maja vamos es del mismo grupo mirad mirad está comiendo qué bien qué bien qué bien preciosa muy bien qué bonitas por favor sí es que son preciosas y nada y ella pues bueno bueno ella dentro de lo dentro de lo malo la vamos a ver ah ya sé lo que se está contando perdonad es que me lio a hablar y nada claro en esa zona pues están las ovejas ahí abandonadas se mueven rapidísimo es un grupo enorme ovejas y cabras unas 300 y van de una zona a otra y se mueven con muchísima velocidad de hecho había un corderito que hemos intentado pero ha sido imposible que también estaba ahí un poco pero bueno por lo menos a ver si otro día podemos ir las encontramos y lo cogemos porque tenía como una herida y pues entra va gente a pasear los perros los suelta por el campo y los perros pues se van a atacarlas y entonces hay pues eso pues mordiscos y todo entonces ella por ejemplo pues tiene un mordisco de seguramente un perro sí sí o sea según nos han dicho está bueno a mí la palabra dueño sé que es lo formal pero no me gusta el ganadero que para mí ganadero ya tiene todas las connotaciones negativas que una palabra puede tener ¿no? de un alguien que pues bueno que se lucra con la opresión de seres inocentes de sus vidas vamos a jugar con sus vidas y venderlos para que los maten pero bueno eso es otro tema sí o sea ya está denunciado y le han dicho que ya está en un caso abierto pero un caso abierto es que yo bueno esperar un segundito un segundito un caso abierto claro el caso abierto está muy bien lo que sucede es que espera que se me da con tanta luz bueno lo que sucede es que ya tuvo un caso abierto que hizo lo mismo parece ser antiguamente y pues ahora pues otra vez pues que le pues muy ¿está comiendo? sí ah qué bien sí te estamos esperando bueno yo venía con los vidas sí no pues el vidas te va a decir que te lo tomes tú qué bien y ahí viene Laura como siempre súper equipada esta mañana con el kit y el papel para limpiarles más vitaminas más vitaminas y el papel para limpiar las vitaminas que son muy pegajosas qué bien esta mañana está más muerta que yo sí de hecho mira lo que tengo que traer ahora no sé si lo habrá contado él tiene ahí un morbisco sí que le tenemos que curar qué bien qué bien eso es lo mejor que coma sí ella no no ha querido comer que yo haya visto no está ahí un poco más asustada y le duele que le duele está ahí como temblorosita voy a darle un poco de diarón vale claro y si no como está comiendo lo que podemos hacer es limpiarle un poco sí la herida ponerle analgésico para el dolor claro y antibiótico y dejarse luego claro claro a ver si va porque claro esto cuando están con la madre el biberón es como tómatelo tú sabes al menos muy pequeño claro hoy 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 cuando nunca han tomado biberón no es fácil porque no están acostumbrados se imita la tetina de la madre pero no no es igual entonces pero mira por lo menos lo está mordisqueando parece que le gusta muy bien bueno esto te va a poner muy grande muy fuerte muy bien bueno eso es la la chana que habrá escuchado algún ruido por ahí bueno está ahí mordisqueándolo como si fuera de morder más que de mamar pero no sabe pobrecita ahí está su compi que se ha ido a la otra esquinita y eso que oís por ahí fuera ese es el Bruno que me está esperando siempre me está esperando en todas partes no tiene dolor sí tiene dolor no sé si lo habéis escuchado el rechinar de dientes eso es dolor muy bien muy bien es que el dedo es más grande es preciosa es es que el dedo es más grande es preciosa otro dedo es un gran dedo está a punto de mamar de engancharse a la tecina del dedo ay que dedita yo nunca había visto que fuera tan rápido y tan fácil y es que llevo todo el día sí verdad emocionante sin comer me he puesto suero pero qué bien qué bien cariño qué bien qué bien está saliendo bien no si 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 no es su madre si es que ojalá fuera su madre pero no lo es allá se la han encontrado medio muerta tirada en mitad de un camino entonces no no saben quién es no sabemos quién es la madre porque la mujer que se la ha encontrado pues de prisa y corriendo la ha llevado al veterinario y bien que ha hecho y y va con la cabeza ya colgando pues más muerta que viva entonces no no hay manera no aún no no tienen nombres si de hecho hemos ido y no sabíamos lo que o sea no sabíamos qué íbamos a encontrar qué situación ni está a puntito él está acostando no no es la mami y las demás van a morir no lo sé es que no sabemos o sea nosotros no sabemos nada de la situación de nosotras lo que nos han contado vale bueno como sabéis por lo menos nosotros en Madrid no es la primera vez que estamos en un caso así porque esto ha pasado en Baja Donda pero hace unos meses o el año pasado eran las rozas con otras 300 ovejas vale los santuarios o sea pero todos los santuarios no nosotros nosotros lo mismo podemos acoger un animal en más pero nuestra capacidad limitada o sea no somos dioses o sea ya el esfuerzo yo hace unos días le estaba diciendo a Erun o sea no podemos más o sea con Rob ya y todo el tiempo que nos lleva no podemos más y aún así ayer le dijimos que sea una cordelita que está paralítica y hoy nos han llamado con la historia de la pequeña digo es que se va a morir ¿sabes? se va a morir si no la ayudamos ¿qué pasa? pues que es que al final estos animales que están en las ganaderías lo primero que si no comiéramos carne pues no habría ganaderías y no los tratarían así porque estos corderitos aparte de estar abandonados o sea han nacido para navidad y lo segundo es que es responsabilidad digamos yo es como como una frustración porque es que realmente cuando se habla de la ganadería vosotros lo sabéis todos tienen a los animales súper bien no hay problema no los abandonan no lo maltratan pero el día a día en el trabajo de calle que luego hacemos los santuarios o sea que nos estamos comiendo la mierda de todos y tendríais que ver la impotencia que hemos sentido tanto Edu como yo como las chicas que estábamos allí ver 300 ovejas abandonadas muchas de ellas fatal es decir ¿qué hago yo? o sea yo no puedo llevarme 300 ovejas ¿sabes? ha ido la guardia civil entonces la guardia civil lo que ha dicho que es lo legal es que si no hay un control sanitario de los animales porque ellos podrían dárselos a otro pastor pero claro al final esos animales van al matadero o sea es un pastor los manda al matadero entonces si no se puede garantizar pues la sanidad de esos animales pues directamente se los llevan a todos al matadero que se los llevan al matadero no lo sé o sea se va a hacer lo posible junto a las chicas de la protectora para que no sea así se puedan salvar todos los que todos los que podamos salvar o todos los que nosotros podamos acoger y más santuarios pero es que al final la responsabilidad pues de quién es pues yo que sé pues este hombre ya lo han sancionado más una vez nos decían ya lo han sancionado por tener los el problema es que las ovejas están por ahí se han encontrado al lado de ésta se han encontrado dos cadáveres de ovejas se han encontrado una un chivo también bastante cojo que no lo hemos visto por la o sea animales que al final están por ahí sin nadie que cuide de ellos que los ataquen perros ya visteis como nos encontramos a Maja que es del mismo rebaño entonces pues haremos lo posible pero evidentemente es que no tenemos medios pero ni nosotros ni nadie no existen medios ni suficiente apoyo ni capacidad para ojalá yo el día que pueda decirle oye podemos acoger un rebaño de 300 ovejas eso sería fantástico hoy hemos hecho un gran esfuerzo hemos ido para allá ni hemos comido ni nada hemos cogido el coche y para ver si había alguna oveja muriéndose que no se muriera ahí sola sabes como Maja darle atención veterinaria darle a cuidados y se ve que las que las que lo han pasado esta noche han debido tener algún percance con perros o ayer entonces las que estaban muertas estaban muertas esta pobre que tiene la pierna fatal y la pequeñita que esta mañana estaba estaba medio muerta también le ha mordido un perro hemos estado con las ovejas hemos estado viendo que están todas bien más o menos estaban comiendo y es que no es que no depende de nosotros es que al final estamos haciendo un trabajo por la gente que nos apoya que es que siquiera nos dan subvenciones ni hay apoyo de la administración sabes estamos haciendo un trabajo que es como una lucha de titanes y que al final pues ellas están así pues por porque estos corderos como la pequeñaja pues se van a ir al matadero para navidad y porque el hombre porque está enfermo por lo que sea porque no le apetece pues ha dicho vale adiós que dais y si estáis pasando penurias pues es vuestro problema y bueno y ahora vamos a ver por decir están súper doloridas las dos a ver si comen un poquito mal la pequeña no si había alguien que preguntaba en el monte no si en el monte están si es que están pero que pasa que en el monte pues tú imagínate llegan los cazadores oh un rabaño de ovejas pum llegan los los perros de no sé quién pum llegan o sea quiero decir no hay ningún sitio ninguna reserva donde y aunque lo hubiera me van a dejar que estuvieran ovejas porque el mundo es así son muy pequeños tienen que dormir a cubiertos tienen que estar claro cuidados o sea ya como va a ser en el monte no dice las 300 ya pero hay muchos bebés también hay muchos corderos claro porque los están haciendo nacer para navidad entonces llevan como un mes naciendo y algunos que son más pequeños más grandes pero había un montón de pequeños y chivitos también porque no había muchas cabras pero había algunas es complicado es complicado al final además es que encima la ganadería por definición es que son cantidades brutales de individuos metidos en sitios normalmente pequeños o un descontrol total o sea una persona que va con 300 400 ovejas y que nadie les controla o sea quiere decir que es para buscar alguien no se da cuenta como nos ha pasado como le ha pasado hoy hasta el chico como pasó con el pastor de las rozas hasta que no es alguien que ve que lo que está pasando y lo denuncia o sea ahí no hay la administración no sabe no sabe nada no hay ningún tipo de control claro y bueno sin más vamos sin más vamos a cortar ya porque bueno tenemos que un montón de trabajo hay que limpiar la herida a las dos hay que revisarlas hay que dejarlas bien y hay que terminar que también está ahí Rob quiere darse una vueltecita en el carrito y ese tipo de cosas pesazo enorme vamos a despedirnos a ver bueno un besito ven aquí a despedir es un bebé libre exacto tú ya eres un bebé libre y te puedes despedir de la gente de igual a igual a ver dónde estás ahí ahí quiere ir con la otra sí pero te voy a dar sí esto es así lo sentimos mucho pero es así bueno dale caña muy bien campeona venga muy bien si estás a puntito un poquito más y ya está bueno pues besazo enorme mira ya se va a picotear ay madre cómo va si es que se cae de lado ya pobrecita mía sí mira la chana ahí esperando a Laura como siempre y el Bruno que ese patito de ahí esperándome a mí bueno pues besazo enorme y nada os vamos contando allá